Ante el panorama de orden público que atraviesa el departamento de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, la Registraduría Nacional priorizará y aumentará la presencia de las fuerzas militares y de policía en varios departamentos, entre estos Norte de Santander. Actualmente, los comandantes de la Fuerza Pública de la Jurisdicción vienen participando activamente de los comités de seguimiento electoral, buscando garantizar la seguridad en la jornada democrática. Todos los meses nos estamos reuniendo en los comités que hacemos a nivel departamental. Tenemos priorizados los diferentes municipios, acá estamos priorizados con el municipio de Tibú, como alerta, alarma, a nivel del departamento, en la jurisdicción que tenemos, donde se han venido trabajando articuladamente con la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, con nuestra gobernación, con los diferentes alcaldes, para los apoyos que van a venir a nivel nacional y para que esos comisos electorales se hagan de una forma segura y tranquila en el departamento. Hay que destacar que Norte de Santander tiene un censo de 1.336.471 sufragantes con 454 puestos de votación distribuidos en 40 municipios. El objetivo es que la Fuerza Pública pueda brindar seguridad en cada uno de ellos y otorgar las garantías para el libre ejercicio del derecho democrático.